En 40 años de existencia, el Café Haití ha debido afrontar muchas adversidades, entre ellas dos terremotos y un incendio. Pero para su dueño, nada supera a la actual pandemia. Hasta el momento estamos con sudor y lágrimas resistiendo. No creo que mucho pueda durar esta situación. El tradicional local del centro Rancahuino permanece cerrado como muchos otros desde el 22 de marzo. Pese a un intento por trabajar como delivery, este no fue rentable y apenas duró 20 días. El Bajón es otro ejemplo de lo duro que ha golpeado la crisis sanitaria. Atrás quedaron los tiempos de gloria del sándwich del Totoverizo, del Cracklandia y de los Higgins Campeón. Sus jóvenes dueños ya bajaron sus cortinas hasta el 2021. Me encuentro que debería existir un criterio más conveniente para nosotros los locales de comida, obviamente, restaurantes, pubs, bares. Debería existir una flexibilidad o buscar un acomodo que ya creo que muchos locales como el nuestro, a lo mejor, van a dejar de existir. Locales como el Tomacho o la Bomba ya han cerrado definitivamente. Aquellos que aún resisten se han visto obligados a una serie de movimientos financieros con tal de mantenerse a flote. Aunque nada parece suficiente por el momento, los gritos de ayuda apuntan a una mayor flexibilidad. Todos, todos, vamos a terminar tremendamente endeudados. Endeudados, hay que cumplir compromisos ahora de pago, claro. Ahora estamos tratando de sobrevivir con lo que nos queda. Yo creo que si no hay alguna ayuda efectiva real de todas las autoridades en conjunto, en general, yo diría tanto de gobiernos como municipales, de todos lados tiene que haber una ayuda muy fuerte para poder soportar este chaparrón tan grande que se ha tenido en estos últimos meses. Pero más allá de lo que se puede hacer hoy, es claro que en el corto plazo nada será lo mismo para el sector gastronómico. Yo creo que después de muchos años tal vez podamos tener nuevamente algunos locales emblemáticos de Rancagua de pie nuevamente. Para la mayoría de los locales de comida, hoy las esperanzas están puestas en el paso de la ciudad a fase 3, lo que permitiría atender al menos desde las terrazas. Estamos reparando todo lo que es la sección de cocina, de lo que significa la contaminación cruzada, de adaptarse a los nuevos protocolos. Todo dependerá del futuro de la pandemia, la cual de no ser contenida pronto, hará que estas imágenes se sigan repitiendo entre los locales tradicionales de Rancagua.